El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el Gabinete Federal de Seguridad para continuar diseñando la agenda que recuperará la paz de los ciudadanos del Estado. A través de redes sociales, Enrique Alfaro mencionó que el encuentro con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Alfonso Durazo, y el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, EGF, Alejandro G.R.T. Z. Manero, fue muy productivo, ya que se garantizará la protección de los jalisayenses. Así lo comentó el gobernador de Jalisco, tuvimos una reunión muy productiva con el Gabinete Federal de Seguridad. Seguimos avanzando para poner a punto la estrategia y afinar los mecanismos de coordinación entre el gobierno de Jalisco y el gobierno de México. Asimismo, Enrique Alfaro mencionó que uno de los compromisos prioritarios para su gobierno será recuperar el tejido social, luego de los diferentes acontecimientos violentos que han generado un desequilibrio emocional entre los ciudadanos, por lo que reiteró que necesita el apoyo federal para lograrlo. En palabras del mandatario jalisayense, tenemos un objetivo prioritario en este gobierno, a la recuperación del tejido social para que haya tranquilidad en el Estado. No podemos hacerlo solos, por ello, estamos impulsando una estrategia permanente de coordinación con el gobierno federal y municipales de la entidad. Por su parte, Alfonso Durazo compartió una serie de fotografías en compañía de los gobernadores con los que mantuvo reuniones el pasado miércoles en la Ciudad de México, asegurando que están acordando acciones que sumen esfuerzos a favor de la seguridad de los mexicanos en todo el país. Finalmente, Enrique Alfaro reiteró que no existe ningún pleito con el gobierno federal, ya que mantiene comunicación constante con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para garantizar la seguridad del Estado, así como enlistar los temas prioritarios de Jalisco. Me reuní también con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Con quien coordinamos decisiones para la recuperación de la paz. Todos los niveles de gobierno estamos uniendo voluntades para responder a la demanda de los mexicanos a favor de la tranquilidad.